Y ahora aquí está, capaz de despertar al más dormido, capaz de conseguir la sonrisa del más triste, dispuesto a poner el ritmo a la ciudad con la música de tiempo, haciendo que tu espera en el atasco seas agradable, dándote las hinchaciones más emocionantes y excitantes. Él es Avellán, José Antonio Avellán, reuniendo cada mañana a las estrellas y a los personajes del momento, y diciéndote a ti que no tienes otro remedio. ¡Bienvenido a la jungla! Hola, buenos días, muy buenos días. Siete de la mañana, Radio Minuto 105.4, desde donde te damos la bienvenida a la capital de Europa, Madrid. La bienvenida por la jungla. ¡Ah, sweet! ¡Venga, hombre, arriba, caña al mono que se goma! La noticia, su amor, alegría. ¡Bienvenido a la jungla! La noticia, pobrecita, ha muerto una cigüeña estrangulada por una media. ¿Cómo por una media? Esto ha sido en el campanario de la iglesia de Rivas, Bacia Madrid. Quiere decir que comió un tozo de media, de señora, claro está, y se quedó, se atoró en la garganta y se murió el griego. Y eso no es estrangulada, ¿eh? ¿Eh? Eso no es estrangulada. Asfixiada, he dicho. Claro, has dicho estrangulada. Hombre, se ha hecho la araqueria y se ha colgado el campanario. Me llegaba la letra, como la iba a enganchar el campanario, ha dicho, me cuelgo. Bien, 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 bien. ¡Bienvenido a la jungla! Oye, ¿desde qué hora estáis currando? Pues mira, desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana ahí dando caña al mono. Aquí dándole caña a los paquetes, chicos. Y desde las 7 conectados con la radio. Hombre, tú verás. Bueno, entonces... Además con Radio Minuto, mancho, porque es que estáis haciendo un programa, pero demasiado mejorcito. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. El tráfico en un minuto. Que el 3% menos significa que las carreteras de entrada y algunas de salida tienen bastante más tráfico. En vez de llevar 100, llevas 97 nada más. Exactamente. Es el caso de la carretera de Extremadura, en la que existen colas desde el kilómetro 13. Bueno, colas hay más lejos también, ¿eh? De la de la Coruña. Está acostumbrado, pero sigue mi morilla, ¿eh? Tarde la cuenta, ¿eh? Estoy hecho polvo. Adiós. No sé si... Oye, no, fuera de broma, perdóname, ¿eh? Es una pequeña corrección. O sea, en la entrada a Talavera, que está de 90 kilómetros, también la entrada... Hay colas y retenciones. O sea, por eso te digo que las colas no solamente están hasta el kilómetro 13, que más allá también hay algunas. Desde el kilómetro 13. Bueno. ¿Y qué? Es más, hay carreteras que hay colas y no hay atacos. Bienvenido a la jungla. Hola, soy Michael Bolton. Bienvenido a la jungla. ¡Gracias! 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 Antonio Escudero. ¡Premio, señora! ¡Premio! ¿Es la premio de qué? Le acaba de tocar a usted un niño. ¿Un niño? Con ojos azules. ¡Pero leche! Hay que buscarse... Ahí me han contado que hay sitios muy propios de estos de bici y perversión, que pone, pues a lo mejor, zapatos, Matilde. Entonces, claro, a la que tengas un exceso, pone zapatos, Matilde, 300.000. Claro. ¿Qué zapatos son estos? ¿Cómo? Y tú allí volviéndotelo caminando a la... ¿Por qué sospechamos los hombres? ¿Por qué sospechamos los hombres cuando las mujeres no son infieles? Primero, porque desatienden al hogar y a los hijos. Ahí está. Por supuesto. Los hombres, como no desatienden nada... Ahí hay que colgarlas. Colgarlas. Es lo que hay que hacer. Nuevos gustos sexuales. A mí no me habéis dejado terminar, ¿eh? Yo tengo un amigo que no le importa que su mujer le sea infiel. Siempre cuando aprenda posturas nuevas y cosas de esas, ahí me ha dicho... ¡Hala, hala! Siempre que traiga dinero a casa... ¡Hala, venga ya, mamá! Esto es un escándalo. Eso sí, se os nota enseguida que estabais con nosotros cansados y ahora exceso de vitalidad. Ah, sí, ¿verdad? Lo que se refleja en los amortiguadores del lecho. Es lo que... ¡No! 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 Hola, bella, soy Ana Obregón. Buenos días. ¿Qué hora es? Bueno, pues son las 7 y 27, ¿hay algo de así del mundo del espectáculo, del vicio, del ocio y de la perversión? Pues sí, pero hoy tenemos teatro, película y conciertos. Perdón un momento, Manolo, ¿el tono del escándalo fue el primero o el segundo? El primero, primero no quiso ni verlo, primero lo... como muy cerca llegó a 30 metros. Bueno, es un exceso de arrojo, ¿no? Eso se llama en el argón taurino citarle de cerca, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, estuvo muy bien. Y al otro, al otro nada, al otro le pegó dos trapazos y dos puñaladas y acabó con él y punto, ¿no? Y entonces, bueno, la gente demasiado buena estuvo, ¿no? Porque lo cierto es que cuando él dejó que pasaran los pedadisos y el tiempo para que el toro se fuera de vuelta a los corrales, la gente dijo, bueno, pues este tío es así, no puede más, es tonto y se acabó, ¿no? Y en el segundo dijeron, bueno, pues además de todo esto es impotente, impotente profesional, ¿se entiende, no? Y entonces, pues como no puede, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Y nada, ahí está, el hombre ahora está propuesto para la solución, pero la verdad es que es una pena. Y él le dijo a Moncholi, dice, bueno, hombre, yo pido perdón, lo que pasa es que el toro era un criminal y me quería matar. ¡Bienvenido a la jungla! ¡Arriba! ¡Y ahora, el deporte en un minuto! No, que iba a leer la selección de Camerún, compañero. Ah, sí, venga, va. La tengo aquí. Vamos con los porteros, que va muy bien por alto, porque toda su infancia la han pasado cogiendo cocos. Son Bell, Encono y Enlendel. El Encono no suena, porque como juega aquí... No juega aquí en el español, es primo hecho de Tracy Chapman. Primo segundo. Luego, los defensas también bastante ágiles, porque se han dedicado a la caza del búfalo, también de niños. Son Pagal, Agdo, Onana, Kunde, Tatau, Ebele, Indip. Es una película de Tarzán. ¿Los centrocampistas, a qué se han dedicado a pequeños? Muy rápido, muy rápido, muy ágiles, porque la caza del leopardo... Iban de señuelos. Pues son Macanaki, Bijic, Enfede, Ekeke, Takunan y Mambú. O sea, y llevan camisetas, eso sí. No sé. Y zapatos. No se lo han pintado con una brocha las rayas ahí. Los delanteros también son muy ágiles, rematando cabeza, porque daban de comer en el zoológico las jirafas. Son Bele, Bijic, Milla, que no es el del Barcelona. Envogue, Chani y John Keke. ¿Y John Keke qué? Eso sí, el entrenador se llama Valerí Mempognacci. O sea, que llevan botas. Llevan botas, sí. No, tienen... Ahora le van a poner botas, llevan los pies destrozados, pobrecillo. Juan con cocos. Tony te mira como que no entiende el fútbol, pues no sabe cómo estás hablando. Esto es humor, es humor, ¿eh? O sea, que nadie malinterprete y tal, porque Camerún puede ganar el Mundial perfectamente. Y digo yo que bienvenido a la jungla siempre hay un roto para un descosido. O, Tony, ¿cómo se dice? ¿Que siempre hay un descosido para un roto o cómo es eso? No, lo has dicho muy bien. Un roto para un descosido. Hola, sucedáneo. Hola, José Antonio. Perdona, perdona por... Es que con el satélite me llega más, José Antonio. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? No tan bien como vosotros, José Antonio. Ya, ya me ha llegado el satélite. Sí, José Antonio. Yo sigo diciendo que Camerún no tiene selección, que Yugoslavia no tiene selección. Yo soy realista y el único que juega es Maradona. Y España tiene posibilidad de ganar Argentina, o sea... Vamos, eso es lo que se dice aquí en Italia. ¿Pero era algún amistoso que se va a jugar o qué? Doró. O sea, Antonio, no sé si te has enterado que eso era la prueba del Mundial. Ah, sí. Me dijeron que al árbitro le hicieron el control antidoping de la de Yugoslavia y que dio positivo. Sí, sí, es cierto. Y que se tiene que repetir el partido, ¿no? Yo mismo vi la orina. Tiene un color detectable. Pero bueno, ya sabes tú que las orinas de los países son distintos. O sea, los rusos, el control antidoping parecía que echaban Vitter Cash. Pero vamos, todo es a que viene esto, José Antonio. Bienvenidos, bienvenidos a la jungla. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la jungla. Radio Minuto. Noticias. Son las ocho de la mañana. El Tribunal Supremo ha decidido enviar al Congreso de los Diputados el suplicatorio para procesar al diputado del Partido Popular, Ángel Sanchis, por su presunta implicación en un caso de cohecho. Y ahora, la matrícula misteriosa. Si tu matrícula suma 29, si contiene una S en cualquier posición, es lo mismo, la primera letra, la segunda, la tercera, ¿qué más da? Si contiene la letra S de Salamanca y si suma 29, dirígete rápidamente a Radio Minuto Gran Vía 32, octava planta, porque te vamos a regalar la colección del grupo soista que tú quieras. Radio Minuto. ¡Bienvenido a la jungla! Radio Minuto. 105.4 El título de esta canción, el intérprete y el nombre del álbum, valen 10.540 pesetas. Vamos a ver, Walter, por aquello de la nacionalidad, por aquello de la ascendencia americana. A lo mejor hasta lo tienes más fácil. ¿Quién canta? Título del tema, título del álbum, 10.540 pesetas, pueden ser tuyas. Steven Nicks, ¿no? Steven Nicks canta, bien, bien. La canción se llama Age of 17. Age of 17, muy bien. ¿Y el álbum? Beladona. ¡Beladona, Beladona! Walter, enhorabuena. Enhorabuena, no era fácil, ¿eh? Lo que pasa es que, claro.